Un chofer de camiones de ruta fija de Guanajuato Capital violentó de manera verbal en varias ocasiones a una usuaria. Por esta razón, fue detenido por la Policía de Género del municipio de Guanajuato. Esto ocurrió en la parada de la exestación del ferrocarril y posteriormente fue llevado al área de Barandilla y presentado ante el juez cívico. La Policía Municipal recibió un reporte a través de la Central de Emergencias 911 mediante una llamada. Un hombre identificado como Diego reportaba al chofer del camión con número económico GU0066 de la ruta Paseo de Perules, pues a decir del hombre, el chofer desde hace aproximadamente tres semanas había estado acosando a su esposa y lanzándole improperios. En su queja, el hombre contó que su esposa constantemente tiene que abordar esta ruta para trasladarse a su trabajo, pero desde hace tres semanas recibe cumplidos y cuando le daba el cambio, el agresor rozaba demasiado su mano. Diego, el esposo de la víctima, señaló que en una ocasión, el chofer de la unidad amagó con darle una nalgada a su esposa, mientras se burlaba de ella en compañía de otro hombre, quien funge como cobrador del mismo camión. Tras la queja, elementos de la unidad especial de la Policía de Género de Guanajuato se trasladaron hasta el parador de la exestación del ferrocarril, donde esperaron la unidad para proceder a la detención del acosador. Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, informó que además de la detención del operador, también se aplicaron las multas respectivas por parte de la Dirección de Tránsito, Movilidad y Transporte, pues es una obligación de los concesionarios el prestar un servicio de calidad con operadores capacitados. Es obligación de los propietarios de camiones tener capacitaciones y el respeto a la gente, en especial a las mujeres, si siguen con los procedimientos respectivos. Es un tema delicado porque el tema del acoso puede ser el preámbulo para otra situación. Asilo externo, Samuel Ugalde García. Informó Paranoti 13, Iván Rivera.